... Esto ocurrió el día lunes en la localidad de Yacucho, posterior a un temporal que sufrió casi toda la provincia de Buenos Aires y en el distrito también había vecinos afectados, hubo caída de árboles, voladura de techo. En función de eso, los compañeros de la cámpora determinaron ir a colaborar con los vecinos en un barrio llamado El Embarcadero. Uno de los militantes se dirige hacia el lugar en su bicicleta, en el trayecto para llegar al lugar encuentra un móvil policial que viene por el medio de la calle sin patente, el compañero lo pasa en bicicleta y ve que el oficial que venía conduciendo el vehículo, se encuentra hablando por teléfono mientras conducía. Entonces Iván, el compañero, le hace una seña, sugiriéndole que deje de hablar por teléfono porque venía conduciendo. A esto la reacción de los oficiales de policía es agresiva, lo persiguen, lo detienen, le cruzan el patrullero y lo llevan a la comisaría detenido durante 4 horas, durante las cuales recibió amenazas de ser esposado, de que iba a ser golpeado si intentaba hacer algo. Y a las 4 horas de estar detenido se pone en contacto con un abogado que va y después es liberado y se le labró una infracción, una contravención por incitación a la pelea a raíz de todos estos hechos que también son una sucesión de otros hechos que vienen ocurriendo en la localidad de Ayacucho con las fuerzas policiales, con jóvenes como víctimas también del accionar abusivo de las fuerzas policiales. Luego, posteriormente, fuimos con abogados que forman parte de nuestra organización a radicar con Iván una denuncia en la fiscalía y vamos a hacer lo propio en la Defensoría del Pueblo. Como bloque legislativo en la Provincia de Buenos Aires, con el Frente para la Victoria, también hicimos una declaración de preocupación y de repudio por este accionar policial. Y bueno, obviamente, destacando que en un Estado de Derecho estas cuestiones no tienen lugar, no deben ocurrir, y que es una responsabilidad también de todo el arco político y de las fuerzas institucionales de la política, como la Gobernadora y el Ministro de Seguridad, que se repudie y que se tomen carta en el asunto para que precisamente no vuelvan a ocurrir.